No solo es mediodía, también es final de la semana. ¡Qué semana! Bienvenidos sean todos al plato del día. Un abrazo muy especial, aunque sea de lejito, porque hace calor. Pero estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Muy buenas tardes de mi parte, Nereida Castillo, con ustedes. Mis compañeros, Samuel Guzmán, Alba Nelly Familia y Juan Carlos Salvelo. ¿Van a saludarlos ahora? ¿Van para el concierto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una semana de programas. Yo sí. Yo sí. Una semana de programas. ¿De programas? Estoy muy contenta, Alba Nelly. Qué chévere, de verdad. Nuestro programa 5. Nuestro programa 5. Darles las gracias a todos nuestros oyentes, a la gente que nos ha escrito vía WhatsApp para decirle que le gusta el programa. De verdad que muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Aquí estamos en CDN Radio. Escúchenos por www.cdnradio.com.2 Ay, véanos. Vean a Nereida, qué buena moza. Que se maquillas. Lo que no entiendo es por qué Juanca siempre anda de negros. Lo que pasa es que tengo una... Oye, ¿qué pasó? Yo perdí todos mis documentos. En el caso del día de hoy. No, entonces yo tengo una estética que me cree. Va a un entierro. De que todo mi documento es con una camisa negra. Ah. Entonces fui a la junta a hacerme la foto de nuevo. Ok. Y por eso me puse la camisa negra hoy. Pero de hecho la camisa que me iba a poner era azul. Ah. Le combina con las barbas. Sí, 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 sí. La se fue. Se crea una estética. Ok. Ah. Esa es una marca personal. Más o menos. Más o menos. Señores, permítanme saludar a esta radio y teleaudiencia porque estamos en streaming también. Qué grato es, qué grato de verdad que es este quinto programa del plato del día. Samuel Guzmán de este lado. Para mí llegar a sus hogares, a su carro, en el trabajo o donde quiera que se encuentren es una bendición. Muchísimas gracias. Me uno a esa gratitud de Samuel, de Albanelli y también de Juan Carlos porque definitivamente estamos recibiendo los reportes. La mejor manera de estar en contacto con nosotros es seguirnos en nuestras redes sociales, seguir el streaming también, hacer llamadas oportunas. Las esperamos. Ustedes, señores, los oyentes de CDN son gente muy activas en sus comunidades y también muy pendientes. ¿Eh? Fuimos a los frailes. Mira. A la raíz de una llamada de ayer. Gracias, Kelvin. Gracias. La producción de Despierta con CDN fue atender el llamado que hizo nuestro oyente para reportar el mal estado de las calles de los frailes. Eso es Santo Domingo Este. Sí, sí. Excelente. Hay muchas calles más. Llámenos. Yo estaba hablando de este programa con una pasión, con una persona que me llamó y le dije, mira, tú tienes que ver la vocación de servicio a la comunidad que tiene el programa en solo cuatro días. Las cosas que se han logrado, los contactos que se han hecho y la verdad es que estamos sumamente contentos. Sí, la verdad es que la mayoría de las calles que tienen los frailes asfaltadas fueron asfaltadas dentro del gobierno finales de Leonel Fernández y principios del gobierno de Hipólito Mejiña. Y después de ahí, no se ha echado una capita de asfaltada. ¡Má, nunca! Señores, tenemos un menú. El de ayer estuvo, señor, Tim B, Tim B, Tim B. Y el de hoy también. ¿Qué hay de comer en el día de hoy en el plato del día? Señores, en la frontera entre Dajabón y Haití, hay tensa calma luego de que haitianos tienen bloqueado ese paso fronterizo. Eso es parte de lo que tenemos en el menú para el día de hoy. Bueno, también el exfuncionario de Más Reservas denuncia, un exfuncionario de Más Reservas denuncia que ladrones entraron a su casa y lo amordazaron. ¡Uf! Vamos a hablar de eso más adelante. Tremendo. Y bueno, pues seguimos también por aquí con otros casos. Hablamos de la frontera, ya del amordazado. Sí, señor. Y ahora el tercero. El Consejo de Seguridad de la ONU es que tenemos por aquí también. No, que la entrada, bueno, que se enterará desde qué hora abren las puertas para el concierto de Bad Bunny hoy. Ahí tiene. Sí, señores. También en el menú del plato del día tenemos detalles del calendario de la pelota invernal. Y Franber Valdés comandó el triunfo de los astros de Houston anoche. De eso estaremos hablando más adelante. Bueno. Y las condiciones del tiempo, por supuesto que no se pueden quedar. Y ayer tuvimos al maestro Jim Suriel con nosotros. Nos hablaba de que una vaguada puede dañarle la fiesta a los seguidores de Bad Bunny en el día de hoy. Esperemos que no. Eso no lo daña a nadie. No, porque además después viene una gripe y en mi casa van trepas ya. No, pero además la gente se pone feliz cuando llueve. Y eso es por cierto, porque la idea es y gozamos más. Bueno, pues nos vamos con los ingredientes y las informaciones del plato del día. El plato del día. Con ustedes, el plato del día. ¿Cuál es el menú? Y estas son las informaciones. Ya dimos los ingredientes. Ahora nos vamos con el platillo de los platos que tenemos para el día de hoy. En el paso fronterizo de Dajabón y Juana Méndez, manifestantes haitianos mantienen bloqueado el puente del río Masacre del lado haitiano, donde varios camiones fueron atravesados para impedir que los comerciantes dominicanos crucen al mercado fronterizo. La situación en el lado haitiano luce un poco tensa y las autoridades dominicanas mantienen un cordón en paso fronterizo del lado dominicano. Esto para evitar cualquier hecho que pueda ocurrir. La manifestación ha dificultado el cruce de los comerciantes que acuden al mercado y esto ha provocado tensión en el lugar. Aparentemente, producto de que el puente se encuentra bloqueado, los manifestantes han estado lanzando piedras sobre el puente. Complicada la situación en la frontera. Bueno, es como volver a lo mismo, es como algo muy repetitivo entre nosotros. No ha habido realmente una respuesta eficiente de nuestra parte para, digamos, que no nos afecte directamente las circunstancias de la frontera. También quizás estamos más cerca de una intervención, de una colaboración del mundo con esta situación de Haití. Ya yo no sé ni qué decir, porque realmente no se ve llegar. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no llega. No, pero ya yo creo que ahora, acuérdense que estamos hablando de sanciones, de que la uno está pensando, está hablando del tema. Y eso ya pues se nos acerca más a la realidad. Mira, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a la acción dominicana, porque por primera vez se ha visto por lo menos la iniciativa de un muro en la zona, que ya va caminando. Lo que pasa es que hasta ahora no ha sido eficiente nada de lo hecho. Exactamente. O sea, y lo demuestra, lo demuestra lo que sigue pasando. Precisamente tenemos a un corresponsal nuestro desde Dajabón para informarnos un poco más sobre cómo está la situación por allá, por la zona fronteriza. Ramón Medina está con nosotros, periodista de SDN desde Dajabón. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Saludos, saludos, buenos días, buenas, ¿cómo están todos por ahí en cabina? Buenas también, saludos al pueblo dominicano que sigue el plato del día. Gracias. Ramón, voy a aprovechar para hacerte una pregunta quizás un poco más personal. En mi caso, tuve contacto en una época de mi vida con la provincia muy cercano, muy familiar. Y nunca sentí que lo que decíamos aquí en la ciudad, sobre todo en los medios de comunicación, con respecto a las cosas que pasaban en Haití, se sentía en Dajabón. ¿Tú qué me tienes que decir a eso? ¿Fue una percepción falsa mía en ese momento? ¿O realmente Dajabón vive tranquilo más allá de lo que pase de aquel lado de Haití? Bueno, realmente, como tú acabas de decir, en Santo Domingo a veces se dicen muchas cosas de la frontera, a veces por desconocimiento. Realmente Dajabón es un pueblo fronterizo que vive prácticamente desde el comercio con Haití. Dajabón nunca ha tenido ningún tipo de dificultad en torno a lo que es violencia, ni ese tipo de situaciones que se dan en otro pueblo del vecino país. A nosotros prácticamente nos queda un pueblo cercano que es Juana Méndez, un pueblo que durante toda una vida lo que ha vivido es el comercio con Dajabón. Aquí se celebra uno de los mercados más grandes del país. Ciertamente. Aquí nosotros convivimos con los haitianos. Sí. Aquí no se ve esa situación de tensión que reflejan otros pueblos del vecino país de Haití. Sin embargo, en los últimos meses, podríamos decir, la situación se ha ido un poco agravando en lo que es la parte haitiana, debido a fuertes manifestaciones que se han ido registrando, fruto de algunos desacuerdos que tienen los haitianos en su país. Pero, a pesar de esa situación, pues la frontera nuestra del lado dominicano se mantiene en total calma. O sea, aquí no hay ningún tipo de situación adverso. ¿Y Dajabón sigue su curso normal? De manera normal. ¿Y el bloqueo del cual estuvimos mencionando, hablamos hace un momentito, el bloqueo con camiones, etcétera, ¿no ha influido en la situación en el comercio con Dajabón en el día de hoy? Sí, realmente en el día de hoy el mercado fronterizo que se realiza entre ambos países, entre ambos pueblos, ha sido totalmente nulo debido a la situación que se está dando en el vecino país de Haití, específicamente en la zona de Juana Méndez, la cual en el día de hoy, pues, algunos manifestantes han bloqueado lo que es el puente fronterizo en el lado de ellos, o sea, en el lado haitiano. La comunidad de Juana Méndez ha amanecido totalmente bloqueada. Los haitianos están protestando, supuestamente, por algunos maltratos que están recibiendo por parte de autoridades dominicanas. Esto es fruto de las medidas que se han estado tomando para evitar lo que es el desorden en las estaciones de combustible y lo que es el contrabando de combustible que se viene dando hace unos días en esta parte de la frontera. Ustedes saben que la crisis haitiana ha generado lo que es una escasez de combustible y los haitianos cruzan el territorio dominicano para abastecerse. Algunos están utilizando eso para comercio. Entonces, las autoridades dominicanas, militares específicamente, del SOSFRON y el Ejército Dominicano, han estado tomando medidas justamente para evitar lo que es ese contrabando de combustible. Ustedes saben que nosotros tenemos un combustible subsidiado. Sin embargo, el combustible nuestro se está yendo prácticamente al vecino país de Haití porque muchos haitianos están utilizando estos métodos para hacer negocio con lo que es el combustible. Y el fruto de esa situación se han tomado medidas en la frontera y eso ha incomodado a grupos haitianos que viven de ese desorden y son ellos quienes han estado manifestándose en el día de hoy bloqueando lo que es el pase sonterizo, impidiendo lo que es el tránsito de vehículos y personas que vienen al mercado y van a otros lugares acá en la zona de la jabón. Ramón, ¿cómo estás, Albanel y familia? Hablamos con Ramón Medina, que es nuestro corresponsal en la provincia fronteriza de Jabón. Ramón, ¿cuál es la situación hoy de la zona franca del Grupo M, allá en Juana Méndez, después de la revuelta que hubo, que dañaron los almacenes, que robaron comida? ¿Cuál es la situación? ¿Abrió? ¿Está operando la zona franca? Sí, la zona franca se encuentra operando de manera tranquila bajo las medidas de seguridad, porque se ha presentado en el día de hoy lo que es esta situación con el bloqueo del puente fronterizo y esos disturbios pues extienden a lo que es la parte haitiana por la zona de Codem, pero se están trabajando, los dominicanos hoy entraron de manera normal y las actividades laborales ahí se han estado desarrollando. En el día de hoy estuvo por acá el ministro de Defensa, acompañado también del comandante general del ejército, y han expresado que del lado dominicano pues la frontera se encuentra totalmente tranquila y una estricta medida de seguridad para evitar cualquier situación que pueda presentar se ha desplegado lo que es un amplio personal militar en toda la zona para resguardar lo que es la seguridad del territorio dominicano según han expresado las autoridades militares, pero repito, en el lado dominicano todo está tranquilo, solamente los disturbios que se han presentado en la parte de Juana Méndez, donde temprana hora también se generó lo que fue un tiroteo, varios disparos, se escuchaban disparos al otro lado de la frontera para dispersar, esto lo hicieron las autoridades haitianas de Polifrón, lo que es la policía haitiana, policía fronteriza desde Juana Méndez a Haití, para dispersar lo que era la multitud que se encontraba prácticamente encima del puente, manifestándose, lanzando piedras, botellas, y fruto de esto pues las autoridades tuvieron que hacer varios disparos, que generó un poco de tensión, pero nada que lamentar porque no hubieron herido, no hubo ningún tipo de situación adverso. Ramón, ¿se tiene idea de cuánto cuesta un galón de gasolina, un litro de gasolina en Haití, de la gasolina que pasa de aquí para allá? Bueno, según han expresado algunos ciudadanos haitianos, el galón de gasolina en Haití está costando por encima de los mil 500, mil gurdes. ¿Qué son en pesos? Peso haitiano, sí. No, sí, pero en pesos, ¿qué sería eso? El cambio, tú quieres saber el cambio. El cambio. Mil gurdes. Como la moneda de ellos está muy bajita la muestra, eso estaríamos hablando de unos 400, 500 pesos dominicanos. 423 pesos dominicanos. Mil gurdes. O sea, que estamos hablando de que se duplica el costo. Al mismo tiempo. Claro, pero además nosotros pagamos la gasolina a menos de 300. Pero además ellos, además se está subsidiado, o sea, ¿quién está haciendo el negocio también con eso? Las autoridades, pero es lo que pasa en Haití. En Haití, como no hay algo que hay un desgobierno. Bueno, yo lo que me imagino es que venden el combustible. Oferta y demanda. Oferta y demanda, porque recuérdate que aquí el combustible se vende libremente en las estaciones formalizadas. Es decir, que si tú vas y quieres comprar un camión, te venden un camión. ¿Y no está más caro, Ramón, para los haitianos el galón de gasolina? Eso es lo que él te dice, Milgut. No, allá en Haití, pero porque ellos cruzan, una buena parte cruza y compra. Bueno, ellos lo compran a precio dominicano. A precio dominicano, recuérdate que aquí hay una regulación de precios. Sería además ilegal y discriminatorio. No, aquí hay regularización de precios para la venta del combustible. Hay algo que sí le quiero preguntar a Ramón. Ramón, saludos Nereida Castillo. Ramón Medina nos está reportando desde Dajabón. Y hace, en estos días, ha estado circulando en redes sociales algunos videos un poco provocativos de parte y parte de algunos grupos dominicanos extremos, para mí esa es la palabra, y grupos haitianos extremos también, provocándose, pisando la bandera de un país o del otro, haciendo insultos, etc. Ya tú nos comentabas que en Dajabón no se vive usualmente ese tipo. La gente convive, el haitiano, el dominicano, hacen negocios en todas las fronteras y también aquí en la ciudad de Santo Domingo. De hecho, Nereida, te acoto algo breve. Hay espacios y pasos donde tú pasas a Haití sin que nadie lo vea. Sin que haya problemas, pero no hay ese problema. Sin embargo, en redes pareciera como si hay una provocación para ir a una guerra armada de país contra país. ¿Cómo ustedes visualizan esa parte viviendo en la frontera? ¿Se dan estas situaciones? ¿Podemos decir que se dan estos problemas nacionalistas entre un país y otro? Mira, se ve que las redes sociales a veces son positivas, a veces son negativas. Ciertamente. Pero realmente, lo que te explicaba al inicio, nuestra parte acá en Dajabón y Juana Méndez son dos pueblos que durante toda la historia lo que han hecho es convivir de un comercio que se da entre ambos países. Exactamente. Incluso aquí a diario cruzan cientos de personas del lado haitiano a trabajar en casa de familia de este lado, a trabajar en construcción, a trabajar. O sea, esos son habitantes fronterizos que cruzan diariamente a República Dominicana. De igual manera, hay una gran cantidad de dominicanos mecánicos y otro tipo de obreros que trabajan en refrigeración y otro tipo de... De oficios. De oficios, sí. De oficios. Y bueno, esa es la convivencia que se da. Y muchos dominicanos cruzan Haití también a hacer trabajo. Que trabajan allá. Sí, sí, muchos dominicanos, digo, que cruzan al vecino país a trabajar lo que es mecánica, refrigeración y otros... Aquí se importaban muchas cosas hace unos años para Haití. Sí, 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 todavía en sociedad aquí no es el comercio. No, yo me estoy refiriendo a humanas, cosas humanas. Ah, humanas. Sí. Muchas humanas exportadas. Trata, eso trata. Sí, pero las actividades comerciales, la convivencia entre la República Dominicana y Haití por esta parte de Bajabón, repite, es una convivencia pacífica. Aquí no se ve ese tipo de enfrentamiento ni se ve ese tipo de situación. Incluso las autoridades de nuestra cruzan a ese pueblo, las autoridades de ellos cruzan aquí, viven en constantes reuniones. Exacto. Bueno, pues... La policía haitiana, Polifrón, que es la policía que custodia lo que es la parte fronteriza, y el que es Frón mantienen, oye, estricta convivencia, o sea, mutuo acuerdo y... O sea, en esta parte la situación que se refleja en redes sociales no es la... Sí, hay que tener cuidado como usuarios de las redes sociales que somos, de todos dejamos, no dejarnos provocar por este tipo de videos que... Dejarte llevar, porque es lo que te digo, las redes sociales a veces... Sí, exactamente, hay que tener mucho cuidado. Lo último que nos convendría como nación es tener problemas, que dicho sepas o no anda buscando nadie. Nadie con sensatez anda buscando problemas entre dos países. Gracias a Ramón Medina. Exactamente, gracias Ramón. Gracias a Ramón por tu reporte. Estaremos por acá para informarle todo lo que acontezca en esta parte de la frontera. Un abrazo a todos nuestros oyentes en Dajabón. Así es, Ramón Medina, nuestro corresponsal en la provincia de Dajabón. Para cerrar con el tema de Haití, miren, hace solo momentos el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, óyeme, China y Rusia se adhirieron, la imposición de sanciones a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas de ese país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación. Lo que decía Ramón, los puentes, los cierran, los asaltos, todo eso. Sí, acuérdate que China formaba parte de un equipito junto con México. Vamos a escuchar. Y Rusia. Las sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, yo no sé cómo le van a embargar a las armas, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios. O sea que están identificados, se saben quién es quién. Totalmente, totalmente. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Rusia y China, que estaban en contra, que habían mostrado antes sus reservas, apoyaron la resolución que fue redactada por Estados Unidos y México para intentar poner freno a la violencia, ayudar así al gobierno a controlar la situación en un momento en el que Haití sufre un brote de cólera. Eso fue hace tempranito, hoy viernes, íbamos a hablar con el embajador, pero me dice que está abordando un avión, el embajador José Blanco, dominicano en la ONU. Pero recuerden que Dominicana ha sido muy activa en la solicitud de una intervención a Haití de ayudar al gobierno haitiano para que reine la estabilidad, se puedan hacer elecciones, pueda llegar la estabilidad económica y social. Combustible, comida. Con todo. Y orden, orden, que es lo más importante. Y recuerden que recientemente la OEA reconoció, hizo un mea culpa diciendo, señores, esto no funcionó, lo que hicimos no funcionó. Y vuelvo, insisto, el presidente Luis Abinader ha sido coherente, igual que el propio canciller Roberto Álvarez, que han estado en estos foros internacionales. No van ni siquiera a pedir para nosotros, los dominicanos, porque toquemos madera, no estamos más respecto a otros países, igual que nosotros. Aquí hay estabilidad política, social y económica. Ciertamente. Papá Dios nos sigue acompañando en eso, pero Haití, que es nuestro vecino, con el que gastamos mucho en salud, en educación, en este tema de estos desórdenes, porque esto le crea problemas al sector productivo dominicano. Claro. Lo que pasa en la frontera con Haití, porque, por ejemplo, los productores de huevo, de moca, su mayor cliente es Haití. Y de pollo. De pollo, de consumo masivo, productos de consumo masivo. Sí, jabones. Es muy alto. La industria dominicana tiene un porcentaje interesante. Y que debería ser más. Si hubiera orden y capacidad de consumo, ganamos ambos. Y que ojalá que Haití algún día pueda tener una frontera, una aduana organizada como la tenemos nosotros, para que vean el retorno de esos ingresos. Y que intercambiemos negocios. Claro. A Haití se le desea lo mejor. De hecho, esta gente, los haitianos, son tan trabajadores, que ellos con oportunidades dentro de sus propias tierras, son gente inteligente, trabajadora, ganan poco donde quiera que están trabajando. Sin embargo, las remesas de ellos son altísimas, ayudan a las personas que se quedan. El orden que les falta nos conviene a todos, a ellos primero y a todas las regiones. Así mismo es. Esto es el plato del día, volvemos.